La coña que te la huay Oh, cabrón Macarón, cabrón Macarón, cabrón, macarón y cabrón Oh, No lo sé quién es, ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame tanta gasolina Me encanta la gasolina Dame tanta gasolina Ella le gusta Ella le gusta En la coña, cabrón, cabrón y cabrón Cómo me lo dice Chau, cabrón, cabrón, cabrón Basta el momento Simentar el momento Simentar el momento ¿Qué tal? Se non-da Donde la coña ¿Qué tal? ¿Quién ¿Quién No